Hola muchachos, buenos días, tomando aquí un tecito, hoy día más relajado, día martes, preparándose por lo que viene el fin de semana. Hoy vamos a hablar un acuerdo que se hace con El Salvador, que corresponde a la Fuerza Aérea de Chile, que exhibe su capacidad de la Fuerza Aérea de El Salvador. Especialmente dentro del contexto PILLAN-2, sabemos que el PILLAN-2, todos sabemos que es un avión de entrenamiento básico para los pilotos de la Fuerza Aérea de Chile, incluso entrenan ahí la base aérea del bosque, que muchas veces fui. La empresa estratégica Defensa de Chile, EED, representante de las Fuerzas Armadas de El Salvador, participaron en un seminario de integración para potenciar la relación de defensa entre ambos países. Chile ha vendido el PILLAN, incluso como entrenamiento a pilotos de otros países, entre ellos está El Salvador, incluso a España. Recordemos que Chile, el C-01, se hizo en Chile bajo la licencia española. Hay un bastante relación o autorrelación con temas militares con España. Y el bichito, el Toki, que hoy día de cierta forma consideraba uno de los mejores casas en su debido momento, y dentro de un contexto que nosotros vivimos como sociedad en la década de los 80, nos sirvió mucho ese tema de tener contacto con los españoles. Ahora, de ahí nace de cierta forma, conceptualmente, esta aeronave de entrenamiento para pilotos básicos. La reunión fue el día 19 de noviembre, con la difusión de capacidades, entre ellas estuvo FAMAE, ASMAR, ENAER, y sus respectivas filiales, S2T, ARCOMEX, SIDDEF, y también DTS. DTS es la encargada bastante interesante de la Armada Chile. Se realizó un seminario con el delegado de defensa de El Salvador. La idea es compartir información. Ahora, aquí hay dos ejes que se compartieron muy importantes. Primero, cabe señalar que actualmente, entre otros proyectos que están en desarrollo en Chile, FAMAE realiza pruebas de su sistema de lanzamiento de cohetes, y el famoso sistema TRAN-CAN. Además, AMAR está trabajando en el rompehielo, que va a ser uno de los más interesantes en los próximos años en Chile, que es ya el nombre de Oscar Biel. Y ENAER y DTS están diseñando el avión de destrucción primario militar PILLAN-2, como del reemplazo del T-35, del cual el actual trabaja la Fuerza Aérea de Chile, y además es usuario la Fuerza Aérea de Salvador. Estas aeronaves, de cierta forma, son de entrenamiento. No son aviones de caza ni esas cosas, sino que son lo previo a los pilotos. Recordemos que la formación de los pilotos son conceptualmente de la siguiente forma. Cuando tú ingresas a la Fuerza Aérea de Chile, bueno, está toda la parte teórica, la parte escrita, ingeniería, todas esas partes, y puedes elegir mecánico, otro tipo de especialidad. Los que van para pilotos tienen este famoso entrenamiento a través de estas aeronaves, como los T-35 PILLAN, que próximamente va a ser PILLAN-2. Y de ahí viene un proceso largo. Y ese proceso largo, después, los pilotos que se gradúan, pueden graduarse en 630 Hércules, en helicópteros, en otro tipo de aeronave. Una vez que se termine ese proceso, viene otro proceso, que es aquellos que quieren ser pilotos de guerra, a un F-5 o un F-16, comienza el entrenamiento más avanzado todavía. Y ahí tenemos el avión Toki, y también tenemos los A-29 Tucano. Y eso no es fácil, porque son procesos que por lo menos deben durar por lo menos 3 o 4 años. Y recién, recién, comienzas a volar aviones, una vez que te gradúes, aviones de combate como F-5 o F-16. Y el F-16, como es un avión de combate más complejo, tienes que ir a una preparación a Estados Unidos, tener una famosa, conocida como licencia clase A. Si volar un avión no es fácil, dentro de las Fuerzas Armadas. Eso es el proceso. Y este tipo de encuentros, que exhibe su capacidad de frente a El Salvador, Chile le está mostrando a El Salvador, es usuario del T-35, de lo que viene con el P-1-2. También le ofrece el sistema de lanzacohetes tierra a tierra, que está trabajando Famae, y también la fabricación del rompehielo. Interesante, por supuesto que sí. Así que estas reuniones son muy, muy buenas. Así que chicos, felicidades, porque Chile me gusta lo que está haciendo en temas internacionales.